Todas las cosas están conectadas. ¿Quieres ver cuánto? Ella es Moni y le compró a Miguel Itum del Valle Nutriforte que tiene 13 nutrientes esenciales que pueden ayudar al crecimiento y desarrollo. Lo que Moni no sabe es que ahora forma parte de una cadena de bienestar. Esta se inicia al conectarse con otras mamás cuando Moni le cuenta a Mariana que el hierro contribuye al crecimiento. ¡No, el tuyo no! Y que las vitaminas C, E y el zinc ayudan a mantener el sistema inmunológico. Javi le cuenta a Rita que la vitamina D ayuda a mantener huesos fuertes. Quien a su vez le cuenta a Sofía que las vitaminas del complejo B ayudan para aprovechar la energía. ¿Javi? ¿Javi? ¡Muy bien! Por eso, las mamás le agradecen a Moni. Y Moni le agradece a Del Valle Nutriforte por ofrecer 13 nutrientes esenciales que pueden ayudar al crecimiento y desarrollo de una nueva generación. Del Valle sabe bien y lo hace bien.